Baby Shark Wreck-Wreck-Wreck Bebé Ken Champú, 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 champú Champú, 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 champú Toma tu champú, haz burbujas Burbu burbujitas, haz burbujas Vamos a jugar, es hora del champú Mira mi nuevo alú Champú Champú, champú, bañémonos Champú, champú, con burbujas Champú, champú, burbujante Todos juntos Champú Champú, 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 champú Champú, 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 champú Abre la ducha, enjuágate Burbu burbujitas, enjuágate Vamos a jugar, es hora del champú Mira mi nuevo alú Champú Champú, champú, bañémonos Champú, champú, con burbujas Sí Champú, champú, burbujante Todos juntos ¡Champú! Burbujitas, burbujantes Es, es genial ¡Champú! ¡Champú! Hola amigos Exploren nuestros divertidos juegos en Ping Pong Plus Pruébenlos ahora totalmente gratis ¡Champú! 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 ¡Champú!